¿Qué tal amigos de YouTube? Sí, aquí estoy de vuelta prácticamente ya dos meses casi que me ausente del canal y no he subido videos y bueno, les voy a comentar rápidamente el por qué. Hace algunos años atrás me detectaron algunos problemas en mis dos ojos pero bueno, lo dejé pasar. Así que este año fui a una óptica a hacer un cambio de lentes porque aquí están estos, no sé si lo pueden notar están súper rayados, están ya que no sirven definitivamente y mi sorpresa fue que me diagnosticaron una enfermedad que ya lo traigo de nacimiento, se llama queratocono, de hecho todos podemos tener esa enfermedad algunos se les desarrolla, otras personas no. Bueno, el punto es que es una enfermedad que prácticamente me voy quedando ciego la córnea se te cae y pues bueno, otras cuestiones. Tal vez en un futuro les explique bien toda esa cuestión y el punto es que me iba a quedar ciego. El 24 de abril me operaron y pues ha sido un proceso bastante largo tanto que no he podido hacer nada, no podía ni salir de mi casa porque si salía el sol pues sentía que me quemaba los ojos literalmente y pues sé que algunos ya lo sabían, otros tal vez no y es por eso que lo estoy explicando y por esa razón no he subido contenido bueno al canal y bueno de hecho tendría que ponerme los lentes y es más, me los voy a poner, me los había quitado para verme un poquito más sexy pero bueno, bueno el punto es que había subido unos videos, perdón, había subido unos videos al canal por dos razones uno porque lamentablemente esos videos significan algo para mí y pues me hacía feliz que esos videos estuvieran ahí el canal, de hecho estoy feliz de que estén ahí. Lo otro es porque quería probar con cualquier tanto me podía hacer daño el subir, bueno, editar videos porque saben que bueno es una gran concentración y bueno se desgasta uno los ojos y todo eso y pues la verdad que me costó demasiado y eso que solo corté los videos prácticamente, eso fue todo lo que hice y bueno, vamos a ver que podemos hacer a futuro, tenemos algunos nuevos proyectos en el canal, siempre con cosas de juego así que estén pendientes, son prácticamente nuevas secciones, así que los invito, vamos a trabajar en eso ya literalmente no he tenido nada que hacer durante más de un mes y medio, así que se me vinieron un montón de ideas locas al canal y pues bueno, ¿cuándo va a ser esto? A principios de julio o finales de junio cuando ya tenga mis nuevos lentes ¿por qué no tengo los nuevos lentes? Porque la herida en el ojo derecho todavía no se me ha sanado lo bueno es que ya puedo hacer algunas ciertas actividades así como esta, pero igual no, crean, no he podido jugar Free Fire tengo casi dos meses de no jugar Free Fire, pero en fin, gracias a Dios estamos aquí con vida gracias a todos, no quiero aburrirlos tanto, gracias a que he estado pendientes del canal sí, ya vamos a volver y probablemente en estos días vamos a subir otros videos de hecho, el lunes pasado grabé un video que lo voy a subir ya, no tiene importancia pero lo voy a subir solo porque quede de recuerdo señores, gracias a todos por su apoyo, ha sido dos meses duro y probablemente tal vez más adelante cuente todo bien a detalle así que ya vamos a ver qué dice Dios y solo darle gracias a Dios por la oportunidad que aquí estamos y próximamente vamos a volver de lleno al canal y ya para cerrar, solo quiero hacerle la invitación para que puedan seguirme en mi cuenta de TikTok que aparece como TheAlfredChannel, así como aparece en el canal de YouTube así aparezco en TikTok, les pondría un enlace pero aún se me hace bastante difícil andar poniendo un montón de cuestiones así que pronto se los voy a poner, pero sí, si les gusta buscarme en TikTok aparezco como TheAlfredChannel ahora sí, no tengo nada más que agregar y pues nos vemos hasta en una próxima y si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campanita para que sí te notifique que has subido un nuevo video no he perdido tanto la práctica, creo ¡nos vemos! ¡People! y gracias a todos, en verdad no me salió bien la sonrisa hehehe ¡Gracias!